Cuando yo la vi, ok, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Ta dura, 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 que ta dura Mano arriba porque tú te ves bien, ta dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, ta dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vete pa' mis brazos, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Que estás dura, 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 que estás dura Mano arriba porque tú te ves bien, ta dura Mamacita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, ta dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Yo te doy un 20 de 10, estás dura, dura Cuando yo la vi, ok Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tás dura, 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 dura Tú tienes el 6, a otras como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el 6, a otras como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, yeah Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte a mi canal Y si ya estás suscrito, activa la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Déjame un comentario y dale like Los saludos son para Rosmira Moreno, Valery Colmenares Frangerlis Martínez, Jayli Marrangel Luis Ángeles, Guzmán Saludos también para Ali Requena Si tú quieres un saludo en el próximo video Solo tienes que ir a mi Instagram Y comentar mencionando a 3 amigos Y dándole like Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción del video Chao Dura, 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 dura Que está dura, mano arriba Porque tú te ves bien Que está dura, mamacita Te fuiste de nivel Dura Vamos con el ritmo Cintura, ruderas, nuditas, ¿verdad? Cintura, nudilla, piso, baja y pasa el lixo Tu ansiado me pasó, no puedes dar mejor Su cheque, sube, sube la, bájala Y cuello abajo, pasala, soltala Cállate, no hay nada, lo que tiene ahí Sigue, sigue, no sigue, ese pari no tiene fin Así va, renca, se esconde la que hasta la suena Su desastela, sigue en el paso Suena la luna, duele que un llanero Mira la escena, que va Por favor, arriba, no la deja en caer Por favor, se que no te lo amanece No, 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 no Lemos sin tu arrodilla y piso Ay, más Mario No hay controlada, no, 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 no Lemos sin tu arrodilla y piso Ay, más en la aventura Y no puedo entrar con tu Para, como, 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 como Porque la vacuna va a pasar la venta Y la vacuna, en caso No flamores el sol Tu ansiado el calor No puedo estar en el bosque Su, su, su caja la cabeza como va, como pa' en tu viaje Lo veo de caliente y el futuro de la noche No favorece el sol, como ya tengo el calor No puedo estar en el bar Su, su, su bailando así es que me gusta Como la cintura, a ritmo se ajusta Que me tiene la corta, la sueltura Que se mueva y me teme una dulzura No importa la bandera, se formó el salpafuera Aquí cabe todo el que quiera No lo vayas ahora mismo Para arriba toda la vez Suba, suba, suba Seguimos a la palabra de este día Vida llegando a la rumba Sando la temperatura Te vi bailando en línea Vuelta fuerte la quina No me grifas, no me ha sido así No voy a llegar a poner en línea Vuelta a la vuelta Vuelta a la vuelta Como va, como va, como va, como va Ya va a pasar a la gente Como va, como va, como va No favorece el sol Comerciado y en casa No puedes darme Sub, sub, suba Vuelta como, como va, como va No voy a llegar a la gente Vuelta fuerte la quina No favorece el sol Comerciado y en casa No puedes darme Sub, sub, suba Abjucado y en casa Sub, 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 sub duro ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue a mí y te sigo, mami Para las rumbas que nos vamos Debiendo nos olvidamos El mal amor que nos ha causado Sigue a mí y te sigo, mami Para las rumbas que nos vamos Bailándonos desquitados El mal amor que nos ha causado Oh, 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 oh Bailándonos desquitados Eh, 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 eh El mal amor que nos ha causado Ven a ti, ven a mi, ven a mí Que pensaron que del mundo no me voy a morir Y te sigo, ya sacando el sufrimiento del pecho Hay que beber el hombre del despecho Para ya no vuelvo Para la casa de la niña, ya que vuelvo Ay, que tal no se me resuelve, te lo suele Y vos tú la venganza de loco No, 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 no sepas a todo, no es de tu instante Lo que, lo que, lo que te fue No hace falta, falta Díselo Lo que, lo que, lo que te fue No hace falta, falta Ahora por esto, sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Veniendo nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Con mal tiempo bien no vengan hoy No hay tiempo que no se tenga Déjate, ven, ven pa' casa Ponte en fin, buena medicina pa' ponerte bien Lo que sí pago, dice una verdad Yo te arrepiento y pago en mi labrante Si nadie dice que soy tu víctima Baby, ahora de enloquecer Lo perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Si nadie dice que soy tu víctima Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Bebiendo nos olvidamos Del maldador que nos ha causado Últimamente sigo mal Para la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del maldador que nos ha causado Bailando nos desquitamos Del maldador que nos ha causado Del maldador que nos ha causado Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana se pone a tocar Se llena la pista Se llena la pista Se llena la pista Si que me te sigo Dinsani 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 Sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Bebiendo nos olvidamos Del maldador que nos ha causado Sígueme y te sigo mal Y para la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del maldador que nos ha causado Bailando nos desquitamos De maldador que nos ha causado Me hicieron así Me hicieron así Que pensaron que ya vamos Y vamos a morir No sacarme tus cientos del pecho Hay que ver a nombre del despecho Bájalo a fuego A la cima la regala la recuerdo Más en la noche se resuelve y me resuelvo La venta es de los dos Mano arriba es el pasado de mi iniciación Lo que lo que Lo que te fue No te falta, falta Lo que lo que Lo que te fue No te falta, falta Bajo eso Dinsani 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 Mami Y para la rumba es que nos vamos Bailando nos olvidamos Del maldador que nos han causado Sígueme y te sigo Mami Y para la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del maldador que nos han causado Y me dijeron que no hay maldador que por quien nos venga loco, no hay tiempo que nos detenga Mami Sigueme y te sigo, mami, pa' la rumba y que nos vamos Bebiéndonos olvidamos de más de amor que nos han causado Sigueme y te sigo, mami, pa' la rumba y que nos vamos Bailando nos desmitamos de más de amor que nos han causado Bailando nos desmitamos de más de amor que nos han causado Bailando nos desmitamos de más de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que te fue, no te falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que te fue, no te falta, falta Más por eso, sígueme te sigo, sígueme te sigo Más por eso, sígueme te sigo Cuántos de tu gente están odiándome, mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pesco, eh, dime si son dos, dime si son tres Cuántos de tu gente están odiándome, mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pesco, eh, tigua Reiné pa' los tiempos de Pablo, ahora pa' los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden, que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodido y amado del movimiento, pero como quiera hay millones en los porcientos Pa' aquí el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo, all the way up La balacera, se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones, a tú se prendí en candela Los kilos vuelan pa' afuera Delfino y el teco, pero el barrio fue mi escuela ¿Tú crees que una letra va a pararme, cabrón? No voy a parar Oye, Nicky, el diablo no se paró Que una vuelta más grande Dios nos preparó Así que tipo, con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime si son dos, dime si son tres Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro pesco, eh Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o por agua en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar, ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de esta envidia es lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Viajando por la calle en el ámbulo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es mi que llama La calle aquí me trajo Venimos desde abajo y quiero celebrar Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Lo mejor es shooting guard del juego papi No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar El humilde y el villano No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar El mundo se acabaría Baby, estoy arrepentido Discúlpame de rodillas de los pies Vuelve, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve, yo me daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentir La casa está vacía otra vez sin ti Con la soledad me pega duro, la puedo sentir Mi ropa con su frío, te lo juro, voy a mover el puto por ti Que hago sin ti, que soy sin ti Mi corazón pelea contra un reto sin ti Solo sin ti, loco sin ti Ven a mi que estoy muriendo aquí Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Vuelve, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve, yo le daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve, ay, vuelve, ay, vuelve a mí Ya yo no sé por qué estar lejos de ti Baby, tú with me Ven que quiero darte calor Baby, no me digas que no Vuelve a mí Ya yo no sé por qué estar lejos de ti Baby, tú with me Mami, tú sabes que te quiero Baby, no me digas chulita Vuelve, necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas Y no tengo suerte Y hagamos una historia de amor Y hagamos una historia de amor Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Mejor vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Canal Farruko Canal Musicólogo Menes Restis Hay pauta Comenzó lo del interior de la NASA Carruco Fire Factory John Music F. Rubio With the Bags Rubio Soy el macho del entierro Ay, nuestro amor se acabó Ponme y buscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Ponme y buscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Soy un duro Confirmo Yo sigo vacilando Eh, eh Ya te vengo olvidando Eh, eh Mucho arroz me viendo Eh, eh Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando Eh, eh Ya te vengo olvidando Eh, eh Mucho arroz me viendo Eh, eh Porque de mi mente yo te estoy sacando Y te te desluto, María Lora No Póngale vida a lo que huele a muerto Y a ti mando yo Oye, sinceramente la relación se cancela Le diga vela Sabiendo como soy me grita y me cera A esa mena no le tiro más canela Yo sigo en el party gastando la suela Porque la novela Esta es la parte que tú cuelas Y yo controlo la manivela Oye, tú haces dieta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo con la bichuela Y ya llevo un año sin que ya En el culo jangueo Que a yo no la veo Yo le pongo el muleo Y se encuentran de perreo, perreo Dan un paseo Hoy en noche en el negro A la noche en el negro Por mi busca otro hombre Otro que te vuelva loca Lo, tal loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca otro hombre Otro que te vuelva loca Lo, tal loca Vete Acapera Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca otro hombre Otro que te vuelva loca Lo, tal loca Vete Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca otro hombre Otro que te vuelva loca Lo, tal loca Lo, tal loca Vete Vamos en vivo Sube, sube, sube Mike, Mike Que vamos, que vamos Que vamos Pa' la gozadera Por mi Voldemort No, 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 no No, 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 no... La, nuestra gente a casa cuando ella los Chucky checky como es Dame una vueltina otra vez Chucky checky 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 Chucky checky 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 Tú la ves Cómo hacer lo suyo tú la ves La botella es arriba y el tombe en la mesa Y sale en fiera por naturaleza Vamos a ver todas las llamas bien candela Hay que llevarla para la vieja escuela Ella que va a bretar Echando eso pa'ca La narga para tra 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 Hay alguien que va a prendar, que ella besó pa'ca Con la nalga para atrás, tra, tra, tra Con su hijin sin que al turi, cuando le rosa el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro lefe, cuando me lo mueve Sopra le rafagado sin llevar una nueve Se explota como un peine, ella explotó como el largo Me debe la pista y su cintura al embargo Le gusta la cueca, porque es una fresca Si estamos al baileo, creo que se come este pará Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo se acostumbró a que la perdoné Si uno es un hombre y el lado se esconde De como tu feo a todos los hombres Dice que te ama y se lo que se te ama La tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Tu corazón baja en el cielo y no hay quien la obligue Ahí sigue difícil que tu la olvides Esta tu venganza cuando se gana tu confianza El campeón su corazón no tranza La gloria aún no pierde la esperanza No, 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 no La gloria aún no pierde la esperanza Cuando se gana tu confianza El campeón su corazón no tranza La gloria aún no pierde la esperanza No, no, no Le dice el arroz de corazones Falsas ilusiones Los crees que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdoné Le dice el arroz de corazones Falsas ilusiones Los crees que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdoné Me enamoró La gloria aún no ignora Me dijo que estaba sola Tu le damos a la insucia De que la cama me devora Salamente me controla Más de veinticuatro horas No sabes lo que te espera Hay sorpresa en la caja de Pandora Na, 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 na Da lo que hagas pa' ayudarte No se corres con el tiempo Pero esta marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza El campeón su corazón no tranza La gloria aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Los crees que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdoné Le dice la rompecorazones Los crees que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdoné La gloria aún no pierde la esperanza El helicóptero 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 Todo lo que quieres es que ella sale a vacitar Mi tarta no puede jambiar porque Ella le gusta la gasolina Le gusta la gasolina Ella le encanta la gasolina Ella le gusta la gasolina Le gusta la gasolina Ok, man Para ti, baby Guárdala ahí Guárdala ahí Guárdala ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.